Un muñeco con la foto del vocero de la Secretaría de Seguridad Leonel Sauceda fue encontrado entre las pertenencias de una mujer que fue degollada en la colonia Santa Cecilia de Comayabuela, Distrito Central de Honduras. El hecho violento se suscitó a las 10 de la noche el pasado martes cuando vecinos informaron que el cadáver de la fémina estaba en ese sector. Al momento del levantamiento, en la cartera de Melvin Ondina Martínez Ordóñez de 33 años, se encontraron varios productos utilizados para la brujería, entre estos un muñeco con la foto del vocero policial Leonel Sauceda. El pichingo tenía 30 alfileres incrustados supuestamente como un acto de amarre utilizado por los hechiceros o agoreros. Tras el hallazgo, Leonel Sauceda, con su voz entrecortada, manifestó que si Dios está con él, no hay nada que pueda hacerle frente. Y sabemos que el mal practica hechicería, brujería, santería, un montón de cosas para poder afectar todas las buenas acciones que uno, Dios le puede permitir. Pero les digo que con el respaldo de Dios, el poder de Dios nos va a guardar, nos va a proteger y hacemos un llamado a todos los cristianos para que nos pongan en sus oraciones a todos los policías para seguir haciendo lo correcto en bien de Honduras. El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, le recomendó a Leonel Sauceda que guarde tranquilidad porque los actos de brujería no pueden contra un siervo de Dios. Bueno, mire, la iglesia ha venido orando, la iglesia sigue orando y va a seguir orando. Pero aparte de eso también los hondureños necesitamos actuar, tomar decisiones que cambien la ruta de la nación. O sea, la oración es sumamente importante. Nosotros como iglesia no podemos solvayarla ni minimizarla. Pero aparte de eso, reitero, necesitamos la toma de algunas decisiones valiosas. ¿Y la netza feo? No, 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 no. El mayor, dice la Biblia, es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Así de categórica es la Biblia. O sea, el mal no puede vencer al bien nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!